Cosas más como complejas porque contiene muchos órganos y más fáciles de estudiar. Bueno, es extenso porque pues contiene muchos implementos, muchos elementos. Esperen que se me han dado el reloj lo que me están mandando ustedes. Sí, ya. Listos, ya borraron los mensajes. Entonces les estaba contando que el abdomen es algo que es fundamental en lo que yo siempre les he dicho, que aprendan a palpar, aprendan a conocer, aprendan a tener en cuenta que es normal y que es anormal. Bueno, el estudio del abdomen es complejísimo. Nada más ustedes cuando van a saber lo típico y lo usual, si eso no es apendicitis, en las mujeres son más o menos entre 18 y 20 diagnósticos diferenciales que nos pueden decir que es o no es un apéndice. O sea, que pueden similar al dolor de un apéndice, entonces es complicadísimo. ¿Cómo llegan ustedes a conocer y a descubrir esa parte clínica? Como se los he dicho siempre, a punta de ensayo y error y a punta de palpar. Entonces cada vez que se encuentren un paciente ustedes o cuando arranquen la práctica clínica y arranquen con palpar. Así sea, una medicina interna siempre lo pueden arrancar con los viejitos con neumonía, los viejitos epocosos. Entonces, así sean solo los pulmones, palpen el abdomen para saber cuándo es que se palpa el hígado o cuándo se palpa el vaso. Normalmente no se palpan, pero pues para que se los puedan sentir, palpar, identificar, conocer. Y entonces pues nada, cortamos la chachara y la cláusula es corpita. Y hagamos eso donde alcancemos, lesión, siempre palpen los abdomens sin importar por la patología que venga el paciente. Bueno, como medio plus, a mí me han llegado pacientes que me remiten como cálculos urinarios o como masas abdominales en estudio. Y es algo tan absurdo y tan increíble que me mandan mujeres embarazadas con eso, las radiografías de los chinitos ahí, de exposición a radiación y un hígado. Pero es algo tan sencillo como pregunta y palpe, examina. ¿Listos? Bueno, sigamos. Abdomen, definición de generalidades, contenedor flexible, dinámico, ya. Que lo sea la mayor parte de los órganos y pues la gran parte de los órganos del aparato digestivo y del aparato genital, básicamente con los riñones y los ureteres, que son los tubitos que llevan la orina de los riñones hasta la vejiga. Esta es el diafragma, el estrecho superior de la pelvis y esta es para obviamente la pediatura psíquica o el diafragma, como ya lo hemos visto. Bueno, pues vamos a estudiar la pared abdominal. Vamos a ir de afuera hacia adentro. La pared abdominal anterior se extiende desde los bordes costales, desde la sifoides, la parte superior, cuando vimos la parte del esternón, a las crestas ciríacas, el pubis, la sínfisis pública en la parte inferior, viéndolo por delante, viendo, o sea, viendo hasta dónde vamos a llegar, en el examen del paciente, en el examen anatómico. Esta pared abdominal tiene una capa de tejidos que es continua, es flexible, está en la cara anterior y lateral del abdomen, entonces podemos encontrar la piel, el tejido celosoputáneo, las fascias, los músculos, por detrás de ellos viene ya la parte del peritoneo y luego la cabello abdominal como tal. Y muy importante que la pared abdominal, lo que va a ser foro y o que va a formar muy importante es el canal inguinal y bueno, la parte del ombligo que es el remanente que nos queda de la circulación fetal, pero sobre todo, sobre todo y muy importante, el canal inguinal. Ustedes van a empezar a estudiar, sobre todo con adultos, para poder identificar las hernias, bueno, del canal inguinal. Entonces, empezamos con la parte muscular, la función principal de los músculos abdominales, el soporte de las vísceras abdominales como tal, de vísceras, normalmente de vísceras hablamos de los órganos internos, sobre todo los órganos huecos, ¿listos? Órganos huecos, intestino, esófago, estómago, órganos sólidos, hígado, riñón, páncreas, vaso, ¿ok? Ayuda a la micción, o sea, ayuda a orinar, ayuda a defecación y durante un parto ayuda para encontrarse entre los músculos abdominales, para expulsar. Yo vi de la escuela, en la NACHO, nosotros, bueno, con ustedes que las canicien, cuentan en gineco, cuando nace un bebé les dicen el producto. A mí el producto me parece horrible denominar a un recién nacido como el producto del embarazo, si quieren hacer como medio poéticos y hacerlo bonito, nosotros en la NACHO les decíamos el fruto de la gestación. Entonces, a veces puse el niño, como para que tengan ese medio en cuenta o la cuestión, pero cuando se van a ver más adelante va a ser el producto. Yo nunca he escrito en las historias, bueno, hace mil años que no tengo un parto ni nada por el estilo, pero cuando lo hacía no ponía el producto, sino el fruto de la gestación. Era mucho más ilusionado, mucho más acorde. Claro, ¿qué hacemos nosotros en el día a día? Entonces, los músculos de la pared anterolateral del abdomen, básicamente, son cinco. Tres son planos, dos son verticales. Los planos son el órico externo, el órico interno, el transverso del abdomen. Pues ahí están en latín, como siempre estamos en el estudio con el profe Ferreira y el paso les sirve para la parte internacional. Los verticales, que es el músculo recto del abdomen, y el músculo piramidal, que es uno chiquitínico, que acá al fondo ya lo vamos a revisar. Bueno, en la pared anterolateral del abdomen, entonces lo que encontramos es que los tres músculos planos terminan en la cara anterior, en una poneurosis que es laminar y es muy fuerte. La poneurosis de los músculos se van a entrelazar en una línea central, que es la línea alba, ¿ok? Y estos también van a formar una vaina tendinosa que va a recubrir los músculos, que es la vaina de los rectos. ¿Listos? Dentro de la vaina van a estar los músculos rectos abdominales. Entonces, empezamos el estudio uno por uno y ya vamos a entender mucho mejor esta parte. Empezamos con el óblico externo. Acá lo hacemos que matizado como para que lo vean. Bueno, ya lo han visto obviamente las diapositivas que se las envié, pero es más como el esquema de cómo viene el músculo como tal, para que lo puedan entender mucho más fácil. ¿Listos? La superficie del músculo se externa a los bordes, viene en su origen a los bordes inferiores de las últimas ocho costillas y se va a insertar en el centro, en la poneurosis central que hablamos, en la línea media abdominal, en la línea alba, en el tubérculo del pubis y en la mitad anterior de la cresta heliaca, que es lo que estamos viendo acá. ¿Listos? La función de él básicamente es mantener la cavidad intraabdominal y ayuda a la flexión lateral del tronco. O sea, ayuda a contener el contenido abdominal, valga la redundancia. Y si lo vemos esquematizado en los dibujos normalitos, lo que encontramos en los óblicos externos es un gran músculo, gran dotote, que viene desde las costillitas y se va a insertar aquí al centro de la línea alba y hacia la cresta heliaca principalmente. ¿Listos? ¿Quiénes irrigan al óblico externo? Pues bueno, acá están las ramas de las arterias intercostales, la pigástrica superior, la inferior, las circunflejas superiores y profundas, las lumbares, porque es grandísimo este músculo, y en lo inervan las ramas terminales de los últimos cinco nervios intercostales y del subcostal. Bueno, sencillo, no se preocupen, eso no es tan fundamental. Así es la parte de la irrigación, obviamente. Bajamos un poquito más, pues ya salimos del óblico externo y pasamos al óblico interno. Él tiene, por decirlo así, como tres orígenes diferentes. Son los dos tercios laterales del ligamento inguinal, los dos tercios anteriores de la cresta heliaca y la fascia torrecolumbar. Él se inserta en el borde inferior de las tres a últimas cuatro costillas, en la línea alba y en la línea pectina. Ya vamos a la diferencia entre la línea alba y la línea pectina, pero básicamente es la poneurosis central y a nivel medial del abdomen. La función de él es mantener la presión intraabdominal y ayuda a la flexión del tronco. ¿Listos? Aquí lo vemos ya pintadito, lo que vamos a encontrar es esto. Acuérdense que el externo era mucho más extenso, mucho más grandototipo. Como por nombre lo dice el externo y esa parte que es el interno, que es mucho más medial, mucho más central, y ayuda a contener también mucho más el contenido abdominal. Si los vemos a los dos juntitos, entonces vemos al oblicuo externo, muy grandotote, muy pegado. Acabamos por debajo de ellos y bajo la poneurosis, los rectos del abdomen, el ligamento inguinal, y donde se va viendo la parte central de la línea alba. El oblicuo interno, el que acabamos de ver, este chiquitín, está irrigado por estas seis vasitos o ramitas sanguíneos. Las arterias intercostales anteriores, la pigastrica superior, la inferior, las circunflejas superiores y profundas en las lombares, que es casi exactamente igual que el oblicuo externo. La inervación es por las ramas terminales de los últimos cinco intercostales y el subcostal igualito que el externo. Y acá está la diferencia, el hilo hipogásterico, el hilo inguinal y el primer nervio lumbar y la rama ventral de este primer nervio lumbar. Bueno, más profundo y más bajito, pues va tomando raíces nerviosas mucho más inferiores y profundas. El que le continúa es el transverso abdominal. Él tiene estos cuatro orígenes principales, el tercio lateral del ligamento inguinal y la fase ilíaca, que es aquí abajito, los dos tercios anteriores del labio interno de la cresta ilíaca, vamos ascendiendo un poco más, la fase atora columbar y los últimos circartílegos costales. ¿Ok? Se inserta en todo el centro del abdomen, en la línea alba y en la línea pectinia y la función de él es mantener la presión y el tono de la propia cavidad abdominal. Que se sostenga, que se mantenga, que guarde los órganos y que no esté todo flácido, escurrido. ¿Listos? Ese es el tono, por decirlo así, para que lo puedan entender mucho más fácil. Si lo vemos pintadito esquematizado, lo que vamos a encontrar es esto. ¿Ok? Mucho más profundo, mucho más central y mucho más medial. Teniéndolos casi todos juntos, entonces acá lo que hacemos es, cortamos los rectos del abdomen, vamos a encontrar el oblico externo, el oblico interno y el transverso del abdomen en la forma mucho más profunda y mucho más en relación con la cavidad propia abdominal y con el peritoneo. ¿Listos? Entonces, de este transverso abdominal que podemos decir y hablar de su irrigación, entonces son las ramas arteriales intercostales anteriores, la epigástrica superior, la epigástrica inferior, la circunfleja superior y profunda, las lumbares, igual, si en la irrigación está exactamente igual, la innervación, igual volvemos a las ramas terminales de los últimos cinco intercostales, el subcostal, el hipogástrico, el inmuninal, el primer lumbar, el lumbar exactamente igual que la anterior. Ok, esa es la parte sencilla y después yo les decía que no es tan fundamental porque como todos están en una relación tan estrecha, a nivel de la pared anterior y lateral del abdomen, tienen una irrigación y una innervación muy similar. Ya vamos con los rectos abdominales. Entonces, de los rectos abdominales podemos hablar, o el recto abdominal como tal, su origen está en la cresta del pubis, aquí abajito, y en el tubérculo del pubis, y en la línea pectinia, bien aquí abajito. Ok, se inserta entre los cinco y siete cartílagos costales y en las apófisis y foides, bueno, en la apófisis y foides, la función principal de él es flejar el tronco y mantener igual el tono de la pared abdominal y ayudar a la contención de la cabilla abdominal como tal. Que si lo vemos ya pintadito, lo que vamos a encontrar es esto. Ok, el recto abdominal con sus inserciones tendinosas tendinosas y ya vamos a estudiar y aplicar las vainas tendinosas que lo van a recubrir y le van a dar su forma. Ok. Igual, la inserción directamente ya en la línea alba y en su relación con el transverso, el óblico interno, el óblico externo, y ahí los vamos encontrando. Irrigación, pues, igual, las ramas anteriores, las intercostales anteriores, la epigástrica superior, la epigástrica inferior, las circunflexas superficiales y profundas, las lumbares, y está inervada por los úlculos que hemos tenido con nervios intercostales y los duprostales. Igual, ¿listos? Entonces, no hay tanto lío. Acá, es donde se comienza a medio complicar la cosa, pero en realidad no es tan complicada ni tan difícil. Entonces, se los pongo así y se los esquematizo tal cual, para que ahorita y que lo podamos ver mucho mejor, como vamos a revisar en las siguientes láminas. Entonces, de los rectos abdominales es muy importante tener en cuenta que cada músculo está envuelto por una vaina fibrosa. ¿Listos? Entonces, la lámina anterior de esta vaina fibrosa se va a extender por toda la superficie del músculo y se va a unir al periósteo de las inserciones óseas. O sea, que estamos hablando de las sifoides y de los últimos cartelagos intercostales. De los cartelagos costales, perdón. Y volvemos aquí atrás, chururón, churón. ¿Recuerdan? Sifoides costales y aquí abajo en la cresta del pubis y el tuérculo del pubis, entonces lo va a recubrir toda esa parte anterior del músculo. La lámina que lo recubre por detrás, la lámina posterior se extiende sobre los dos tercios superiores del músculo y en el tercio inferior la lámina que viene por detrás va a terminar a mitad del camino entre el ombligo y el pubis en la línea arqueada. ¿Listos? Entonces, lo que estamos viendo es acá. Acá está el recto anterior, viene la lámina anterior que lo recubre, la vaina anterior, la vaina posterior que recubre el recto del abdomen y se van a unir así que acerquita hacia la línea alba. ¿Listos? Entonces, este músculo lo que va a hacer es va a ser y va a estar en contacto con la fascia transversal y el tejido conectivo extraperitoneal, lo que está por fuera del peritoneo, justo, justo por delante por ferita del peritoneo. Como ahorita lo estamos hablando, todos estos grupos musculares nos ayudan mucho a contener el contenido, también va a ser la redundancia abdominal. Por eso, van tan en relación con las propias fascias musculares y el propio peritoneo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos hablando, las vainas que lo recubren, una vaina anterior o una vaina posterior y van a venir a unirse justo acá atrás en la línea alba. ¿Listos? Ok. Entonces, ¿quién nos queda? El chiquitico de más abajo que ven aquí esquematizadito que es el músculo piramidal. ¿Listos? El piramidal tiene origen en el pubis, en la cifra y el pubis y se va a insertar en todo el centro, en la línea alba. La función de él es ayudar a tensar la línea alba, ponerla mucho más tensa, no hay tal forma de decirlo. La irrigación, pues obviamente comenzamos en la parte mucho más inferior de la parte abdominal. Está por la pigástrica inferior y por la circunfleja heliarca profunda y está enervado también por su postulina. ¿Listos? Entonces, de la pared abdominal posterior, hablando de músculos, entonces, se compone de estructuras que van desde la capa profunda a la superficial, como en gran parte ya lo hemos medio estudiado, de vértebras lumbares con los discos como tal, los músculos posteriores de la pared abdominal, que vienen siendo el psoas, el cuadrado lumbar, el diálogo, el transverso del abdomen y los oblicuos, el externo y el interno, el plejo lumbar, compuesto por las ramas ventrales de los nervios espinales, que es una parte complicada, nerviosa, la fascia, que incluye la fascia torácola lumbar, en la parte superior viene siendo la parte del diafragma y la grasita y los nervios con los vasos sanguíneos de los ganglios linfáticos. De atrás para adelante lo que encontramos en la pared posterior del abdomen quitando todos los órganos es lo que vamos a encontrar. ¿Listos? Entonces, de atrás para adelante encontramos el cuadrado lumbar se los pongo en latín como siempre el origen de él es el ligamento ilio-lumbar y la creación celíaca que encontramos acá y se va a insertar al borde inferior de la costilla número 12 y a las apófisis transversas de las cuatro vértebras lumbares superiores ¿Vale? Uno, le dos, la tres, la tres, ¿Listos? Algunas veces se puede insertar en el E5 pero bueno lo que sí es más como variante anatómica normalmente es intervinciar con las W1 al E4 La función de él es fijar la última costilla acuérdense que ellas son flotantes que no van a llegar directamente hacia el centro o hacia el esternón ni va a llegar directamente a su cartílago sino va a estar flotante es fijarla a ella como tal y actúa como músculo inspiratorio porque lo que hace es va a ser una inserción más baja del diafragma y ayuda a estabilizar como tal la costillita para que se pueda expandir bien los pulmones y el diafragma pueda tener una adecuada contracción ¿Listos? Contrario a los anteriores ellos no van a hacer una flexión sino va a hacer una extensión de la columna lumbar que si lo encontramos acá lo vemos aquí atrás escondidito en su esquematización o en sus dibujitos normales la irrigación el estorno del codo son arterias lumbares la arteria lumbar y las subcostales recuerda que llega hasta arriba hasta el lado o sea hasta la flotante la inervación son las nervios ventrales del doceado nervio toráxico y los nervios espinales lumbares nada complejo acá viene unos músculos que son de importancia clínica fundamental los psoas bueno cuando estén estudiando pues donde estén explorando abdomen y cuando empiecen semiología que es la parte clínica de estudio de los signos clínicos de un paciente y estén explorando abdomen siempre por favor siempre siempre revisen el psoas bueno hay situaciones hay momentos en los cuales uno cree y bueno de hecho son los diagnósticos diferenciales de apendicitis en los cuales no tomemos una ecografía o tomemos una radiografía o esperemos que ustedes en esa época ya tengan tomografía casi que en todo el lado y se les olvida un diagnóstico diferencial que puede ser los abscesos o las infecciones directamente en esos grupos musculares en el psoas si lo exploran o si lo tienen en cuenta como venga este man puede estar inmuno comprometido es diabético tiene un VIH o es alguien de campo o toma mucho y el dolor abdominal no es usual no es normal y está como séptico o está choqueado no le encontramos el foco y el dolor es muy como muy poco claro tengan en cuenta y exploran el psoas como una posibilidad diagnóstica de un absceso de psoas a lo largo de lo que yo he tenido he tenido muchos pero muchos pacientes con abscesos de psoas que se les ha pasado incluso a colegas a cirujanos que no tienen en cuenta el psoas y no se como carajo no pueden pensar en el psoas y el trenaje del psoas es muy sencillo se hace de forma percutánea o se puede hacer con reloj intervencionista que es muy grande no es necesario hacer el manejo quirúrgico y algo tan sencillo como tenerlo en cuenta estudiarlo y no más sospecharlo les puede salvar mucho la vida a muchos pacientes listos entonces del psoas origen bueno hay psoas mayor y psoas menor listos pero pues uno que siempre habla como del psoas pero bueno estamos en estudio anatómico psoas mayor superficie anterior y borda inferior de las apófisis transversas de las vértebras lumbares que viene de las apófisis transversas de L1 a L5 y propiamente también del cuerpo y de los discos intervertebrales entonces básicamente tengan en cuenta en la cabeza que viene su origen de las vértebras lumbares se inserta ¿dónde? hasta aquí abajo en el trocante menor del fémus y la función de él va a ser la flexión del muslo ¿uno cómo lo puede explorar? uno no lo va a explorar palpando el abdomen porque él es muy profundo pero sí lo puede explorar con maniobras en el miembro inferior en la pierna porque ese es su sitio de inserción ¿listos? entonces acuérdense ese man de anatomía una vez nos dijo que pensáramos en el psoas si yo paro por el abdomen puede que me moleste pero no va a molestar tanto porque está pegado atrás a las vértebras lumbares y llega a tocar las vértebras una persona es como complicada y sobre todo la gran mayoría de colombianos que somos gorditos entonces ¿cómo lo vamos a explorar? con el miembro inferior ¿listos? ya métanse eso en la cabeza y luego lo estudia más adelante cuando empiezan semiología y clínica y va a ser genial el psoas menor se inserta en los cuerpos DT12 y L1 no se inserta en todos y su inserción va a ser en la línea pectinia y en la inminencia en la pectinia ¿listos? el músculo ilíaco es este cuadrado un gran dotote que ven acá el origen de él son los aspectos superiores de la concavía de la fosa ilíaca cuando estudiamos pelvis va a ser mucho más sencillo pero bueno arrancamos desde allá porque viene ahí propiamente también de la pared posterior del abdomen él se inserta bueno tiene origen también en el labio interno de la cresta ilíaca en los ligamentos acroiliacos y los iliolumbares acá no soncísimos pero los tenemos que estudiar dentro de muy poquito yo creo que la próxima semana y en la superficie superior de la parte lateral del sacro ¿listos? y la inserción es en el tendón del músculo soas mayor acuérdense que va a llegar directamente acá al procanto menor del fémur si los tenemos entonces pintaditos bonitos como nos gusta siempre lo que vamos a encontrar es este soas mayor que viene acá y a quien acabamos de estudiar que también se le puede llamar iliozoas viene siendo este que viene siendo acá cuadradito guardadito entonces importante ilíaco o ilíacus también ustedes lo pueden encontrar como iliozoas ¿por qué? porque acuérdense que el punto de inserción de él va a ser en la parte tendinosa del soas mayor que va a llegar también directamente el trocánter menor del fémur ¿listos? la fascia es de la pared posterior del abdomen entonces básicamente está recubierta por una fascia que es completa ¿listos? ella está situada entre el peritoneo parietal o sea el peritoneo que recubre por fuera los órganos y los músculos esta fascia se va a continuar más adelante con la fascia transversa que lo que va a hacer es recubrir el transverso del abdomen es como si fuera una sola única tela completa grandotota que va recubriendo toda la parte posterior y que luego va a cubrir parte de la porción anterior del abdomen y como es tan grandotota la forma fácil de diferenciarla es la estructura que va a recubrir y que va a revestir la propia fascia como tal ¿listos? la fascia tora-columbar es una lámina facial es extensa se divide en las capas anteriores medias y posteriores que van a envolver los músculos profundos del dorso ellas finas transparentes recubre las zonas de las partes torácicas de los músculos profundos pero es mucho más gruesa en la región lumbar como tal ¿listos? y en la parte lumbar la fascia se va a extender entre la doceava costilla y la cresta ilíaca se va a insertar de forma lateral en el oblicuo interno y en el transverso del abdomen o sea que lo que vamos a encontrar es esto los grupos musculares vértebra lumbar las fascias como tal y que van a estar denominadas de acuerdo a la estructura que van y envolviendo en verdecito está esquematizada la fascia anterior en rojito la fascia medial y en azul la fascia posterior ¿listos? no se mata en la cabeza en realidad es es más del estudio anatómico como tal en la parte clínica anillo lumbar y abdominal como es tan posterior y tan complejo su estudio y como es tan grande o total no tiene una utilidad grande como tal ¿listos? entonces lo que vamos a encontrar básicamente acá es esto la fascia se va a insertar de forma medial entre las vértebras lumbares el reborde estrecho superior de la pelvis y va a tener un engrosamiento superior y lo que va a dar es un recubrimiento de las estructuras de la pared posterior del abdomen que como se va a llamar o como se va a denominar dependiendo de cada estructura que vaya recubriendo listos no se mata en tanto la cabeza con esa parte ¿listos? entonces la fascia del soas como tal la fascia del cuadrado lumbar que va recubriendo el cuadrado lumbar y listos carajo voy corriendo pero lo vamos logrando quedan 10 minutitos a ver si lo logramos y vamos saliendo bastante de abdomen entonces como estamos hablando una de las partes y las funciones principales de la pared abdominal anterior es el canal inguinal y la creación y la formación del canal inguinal listos entonces el canal inguinal como lo estamos viendo acá es un canal y donde queda en la región inguinal y a que le da dar paso o para que se construyo para que se forma ese canal inguinal para que por medio de él pase esto el cordón espermático pero calma y ahora vamos a estudiar ¿listos? entonces el canal inguinal ¿qué es? es un hiato natural entre los tejidos de la pared anterior del abdomen ¿listos? se forma por las diferentes capas que están en la pared de la ingle y está mucho más desarrollado en los hombres tal cual como lo acabo de decir para el canal espermático bueno para que pase el cordón espermático como tal y es un túnel ¿listos? entonces para que tengan en cuenta el canal inguinal como se me lo dice es un canal es un túnel sencillo tiene una apertura superficial y una apertura profunda como todos los túneles entonces como él viene como de atrás para adelante por decirlo así y es oblicuo tiene una apertura que es superficial una apertura que es profunda y que va a contener dentro del el cordón espermático en nosotros en los hombres y en las niñas va a tener el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal como tal ¿listos? entonces voy a medio correr que nos quedan diez minutitos luego si acaso queda alguna duda o alguna cosa lo repasamos el lunes no hay problema pero ya avanzamos muchísimo en esta parte del estudio del abdomen entonces eso fue mi perrita en los pocos entonces el anillo inguinal superficial cuando hablamos del anillo inguinal superficial o el anillo inguinal profundo lo que estamos hablando es de esas aperturas de los huecos del túnel se acuerdan que hay uno superficial y uno profundo miro por acá entonces acá lo que podemos hablar es de esto un túnel que está por aquí atrás en el anillo superficial profundo perdón y el superficial ¿listos? entonces volvemos el anillo inguinal superficial es un hueco o un hiato en la poneurosis del oblicuo externo él está justo por encima y lateral a la cresta del pubis entonces bueno yo creo que va a ser difícil ustedes en casa pero si pueden cuando repasen las diapositivas y estudian anatomía haganlo ustedes mismos toquense el pubis identifíquelo y piensen que por ahí cerquitita está el anillo inguinal superficial un poquitico lateral a la cresta del pubis ¿listos? él no se extiende lateralmente más allá del tercio medio del ligamento inguinal ya vamos para allá no se mate en la cabeza los límites entonces la base del anillo inguinal está a lo largo de la cresta del pubis los dos lados del anillo inguinal como tal son los pilares de la apertura de la poneurosis del oblicuo externo y en la parte lateral que es la parte más fuerte está reforzado por fibras del ligamento inguinal ¿por qué? para que el contenido que está dentro de él no salga no se protruya y no pueda generar una hernia las hernias son comunicaciones entre una cavidad y un conducto que no debería existir o un huequito que no debería existir o que sí existe pero protruyen por ahí estructuras ya sean vísceras ya sean órganos y genera un bolsillo en el cual se acomoden ya lo miramos con más calma no se maten tampoco la cabeza no se preocupen entonces ¿qué es lo fundamental? en la anillo inguinal superficial en la parte externa lo que más nos va a tener en cuenta es el oblicuo externo ¿listos? nos sirve como la parte de la poneurosis y las fibras musculares del oblicuo externo van a recubrir el anillo y van a extenderse sobre el cordón espermático y van a formar una fascia que es la fascia espermática externa bueno la parte más externa más lejana más superficial y más pegada al pubis precisos a donde llega el oblicuo externo es la que nos va a dar el recubrimiento el refuerzo y el soporte inicial de ese túnel ¿ok? el anillo inguinal profundo es que está más gordadito más metidito más cercano al abdomen entonces este loco está situado en la fascia transversal a mitad de camino entre la espina ilíaca y la sínfisis del pubis si quieren ser más exactos a 1.25 centímetros sobre el ligamento inguinal esto sirve mucho como referencia anatómica cuando uno está empezando a hacer este tipo de cirugías uno pone un dedo más o menos bueno ustedes tienen que aprender en higiénico a saber cuánto les miden los dedos para saber cuánto tiene una paciente de dilatación en su cuello cervical y eso también les va a servir mucho en la parte anatómica quirúrgica entonces míanse los dedos cuánto mide su dedo de grueso entonces ustedes ponen un dedito bueno miden un centímetro y medio más o menos queda sobre un dedito mío cerca al ligamento inguinal con eso van teniendo muchas referencias anatómicas y van teniendo ustedes medidas propias de sus propias manos y de lo que ustedes están midiendo en la parte interna de los pacientes este niño inguinal profundo se ubica por debajo del borde inferior del transverso del abdomen por eso es la fascia transversal y o lateral a los básicos vasos epigástricos inferiores o sea si los esquematizamos un poco más acá luego les mando bien ese diapositivo que no me di cuenta que no se los puse donde se ven los anillos inguinales superficiales y profundos y las relaciones con los vasos epigástricos como tal entonces el ligamento que tanto estamos teniendo en cuenta el ligamento inguinal que es este grado chiquitito que vemos por aquí pasando por este lado si cuando estamos viendo ligamento inguinal anillo superficial anillo profundo el canal inguinal directamente con su cordón espermático en esa media imagen en la cabeza entonces el ligamento inguinal ustedes también lo pueden encontrar como ligamento epuparte pero uno siempre le dice ligamento inguinal él está formado como es la parte más externa de la pared anterior del abdomen por la poneurosis del oblicuo externo si se dan cuenta el oblicuo externo es el que nos da la gran mayoría de apoyo y soporte en esta parte él se extiende desde la espina iliacantero superior o sea estamos hablando del anillo profundo hasta el tubérculo del pubis las fibras más superiores son del ligamento inguinal reflejo lo llaman así que son las fibras de la poneurosis del oblicuo externo contralateral por eso se llama reflejo y las fibras profundas vienen siendo un ligamento que es el ligamento lacunar que son las fibras de la fascia lata que según el tubérculo del pubis es complejo y el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper que se unió directamente en el ligamento pectíneo digamos de 1 churrón ya entonces esto básicamente es para que no se mate tanto la cabeza y puedan identificar cuáles son las estructuras del canal inguinal yo se los repaso un poco mejor el lunes no se mate tanto la cabeza no se mate no se mate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!